La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Veracruz, rechazó que exista desplazamiento de la mano de obra local, como acusó Tomás Tejeda Martínez, presidente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Jorge Alardín Álvarez, presidente de la CEMIC, afirmó que las empresas veracruzanas se encuentran participando en diversas licitaciones. Sí nos están tomando en cuenta. Gracias a la gestión de nuestro presidente nacional, hay un vínculo muy fuerte entre la cervecera y CEMIC. Y ellos nos han dado todas las facilidades a las empresas veracruzanas y principalmente a las empresas de CEMIC de poder participar. Afirmó que el 80% de las empresas que le trabajan a la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz son afiliadas a la Cámara. Nos dio el dato en términos de pesos, nos habló de seis proyectos prioritarios, nos platicó de algunos de ellos y nos reiteró la intención de seguir trabajando con las empresas afiliadas a Cámara y seguir teniendo este vínculo de colaboración. Se dijo optimista de continuar trabajando en la ampliación del puerto de Veracruz. Incluso habrá seis proyectos más, en lo que seguramente trabajarán. Bogarríes en la Cámara, para Imagen del Golfo, Laura Morales. Gracias. 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 Gracias.